¿Qué es la rutina matutina de un líder efectivo? Yo no sé a ustedes, pero a mí, en mi rol de mamá profesional, esa rutina me resulta imposible de realizar a diario. Y supongo, adivino, que a la enorme mayoría de mujeres latinoamericanas les pasa lo mismo que a mí. La realidad es que las mujeres en América Latina y el Caribe tenemos en nuestras manos la mayoría de las tareas de cuidado y el trabajo remunerado, no remunerado, al interior de nuestros hogares. En promedio, las mujeres de la región destinamos 38 horas a la semana a estas tareas de cuidado y labores domésticas. Esto es más del doble de las horas que destinan los hombres. Y en el caso de las mujeres indígenas, a esto se suman las labores de servicio comunitario, como nos ha contado Cristina. Estamos, entonces, enfrentando una importante desventaja, porque ese tiempo destinado a los cuidados es tiempo que no podemos emplear en el trabajo pagado, en estudiar, en descansar, ¿por qué no? Y también es tiempo que no podemos destinar a invertir en nuestro propio liderazgo. En Bolivia, con datos del 2020, sabíamos que la diferencia en el porcentaje de mujeres que había completado la secundaria era de 20 puntos porcentuales cuando comparábamos a las mujeres indígenas de entre 20 y 25 años y sus pares no indígenas. Ustedes podrán imaginarse la enorme desventaja que esto supone, por ejemplo, para insertarse en el empleo formal o en otras oportunidades económicas. Una desventaja no solamente con respecto a sus pares, pero también con respecto a los hombres indígenas y no indígenas. Ahora bien, no todas las mujeres somos iguales, ni enfrentamos las mismas barreras. Y, por supuesto, el camino al liderazgo es lejano, pero ese famoso techo de cristal que nos separa a las mujeres de las posiciones de liderazgo es aún más lejano para algunas mujeres. Y específicamente para las mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres con discapacidad o mujeres con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. Y yo les quisiera preguntar a ustedes, imagínense una mujer líder. ¿Cómo se ve ella? ¿Se la imaginan tal vez con un traje formal llevando su computador bajo el brazo? ¿O tal vez se imaginan ustedes a alguna mujer gerenta o presidenta de un país? ¿Es una mujer mayor? ¿Es una mujer joven? ¿Es una mujer indígena? ¿Es una mujer afrodescendiente? ¿O tal vez es una mujer con una capa de heroína? Y les hago esta pregunta porque creo que necesitamos desdibujar esa imagen rígida, tal vez, que tenemos todos sobre el liderazgo. Porque si queremos pensar y soñar en una región más inclusiva, es urgente que ampliemos esa mirada. En algunos países de nuestra región, la solución que han encontrado para este tema de la carga de cuidado que llevamos las mujeres, ha sido ampliar la cobertura de servicios de cuidado, por ejemplo, las guarderías, muchas veces financiándolos con recursos de la seguridad social o de las propias empresas privadas. Pero, ¿cómo hacemos en una región donde un 57% de las mujeres están trabajando en la informalidad? ¿Qué soluciones para el cuidado estamos pensando cuando nos imaginamos en esas mujeres? Promover el liderazgo de las mujeres es importante no solamente por un tema de justicia, de equidad, de inclusión social. Quisiera contarles que es también un buen negocio. Y quisiera contarles qué nos dice la evidencia científica o la literatura al respecto. Si lográsemos cerrar las brechas de género en el empleo, el Producto Interno Bruto de nuestra región podría crecer hasta un 22.5%. Y déjenme decirles que ese es un número muy grande. Pero también hay investigaciones que han estudiado cuál es el impacto sobre una empresa de tener una mujer gerente. Y aunque los resultados en términos de rentabilidad económica son mixtos, hay otras dimensiones importantes en las cuales tener una mujer gerente liderando una empresa es fundamental y hace una gran diferencia. Por ejemplo, las mujeres que lideran empresas son más efectivas en cerrar las brechas salariales de género. También reducen los despidos. Y son firmes y más efectivas en manejar casos de acoso laboral. Ahora, en el BID reconocemos que no es suficiente condotar a las mujeres líderes de capacidades o habilidades. Tenemos también que trabajar en cambiar el entorno alrededor de ellas. Y con frecuencia esas actitudes o estereotipos que nos impiden, como sociedad, imaginar natural espontáneamente a una mujer como líder. Y por eso, hemos trabajado en una serie de proyectos que buscan invertir en fortalecer el liderazgo de las mujeres, no solo las de hoy, pero también las del futuro. Y quisiera contarles sobre algunas de estas iniciativas. Por ejemplo, en Colombia, hemos trabajado con más de 170 líderes afrodescendientes, hombres y mujeres, para fortalecer sus habilidades en el diseño y la implementación de proyectos de desarrollo. En Panamá, con una lindísima colaboración entre las organizaciones indígenas, el sector público y el sector privado, hemos apoyado un plan de empoderamiento económico para las mujeres indígenas. Sabemos que en nuestra región, apenas un 10% de las personas que son representantes en las juntas directivas de las empresas son mujeres. Y por eso, en Bolivia, en nuestros proyectos, promovemos una mayor participación femenina en esas juntas. También aquí en Bolivia, en nuestro trabajo en agua y saneamiento, gracias a estos proyectos, hemos visto cómo las umamamas, mujeres rurales e indígenas, están hoy liderando la protección del agua al interior de sus comunidades. Y ahora mismo, en Bolivia, estamos trabajando en el diseño de un programa que nos permita fortalecer las capacidades de gestión y de liderazgo de los líderes indígenas, hombres y mujeres de los gobiernos locales. Así, esperamos que mujeres como Cristina, en un futuro, puedan aprovechar estos recursos y fortalecer sus habilidades de liderazgo. Necesitamos repensar cómo promovemos el liderazgo de las mujeres, en toda su diversidad, de todas nosotras. Solo si logramos hacerlo, tal vez la próxima vez que alguien nos pregunte ¿cómo se ve una mujer líder? Tal vez recordemos a las mujeres maravillosas como Carmen, como Cristina, como Eva, que hemos escuchado hoy. O tal vez recordemos a otras mujeres que son parte de nuestra vida diaria. Las jefas de hogar, las mujeres líderes comunitarias, las artistas, las activistas climáticas, las científicas, las emprendedoras, las mujeres que han emprendido labores y profesiones masculinizadas, las deportistas, por nombrar solo algunas. Para cerrar, quisiera compartir una última reflexión con ustedes. Hoy día, estamos conmemorando el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Y creo que es una buena oportunidad para que recordemos que si queremos construir una región más inclusiva y aprovechar todo el talento de la región, al reconocer las diferentes identidades, necesidades y desafíos de las mujeres en toda su diversidad, no solo es un ideal, es una urgencia. Muchas gracias.